¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo un video que me habían estado pidiendo por Instagram, ya que se está apareciendo por ahí unas imágenes de... no sé si sea la nueva tendencia o no, pero igual me lo han pedido que lo haga. Así que por eso me ven con una ceja y con un ojito diferente que el otro, pero pues con lentes de contacto. Así que se trata sobre cómo hacer una imagen aquí, en esta partecita de tu rostro. Es como si fuese la captura de pantalla, por ejemplo, de Instagram. Así que yo no soy de hacer mucho de estos, pero igual me lo pidieron, así que yo aquí encantada en hacerlo. Así que chicas, vamos a empezar. Yo la verdad no sé cómo voy a empezar esta tendencia, pero bueno, ya yo ahorré el tiempo en hacer un poco, en avanzar un poco mis cejas, ya que ese paso ustedes ya lo han visto. Así que lo único que voy a hacer es agarrar un poquito de base y corregir un poquito mi ceja y aplicar mi ceja. Voy a agarrar lo que es mi base, perdón, que siempre me equivoco. Es mi base, que es que como ya lo agarro como corrector, me equivoco. Así que vamos a hacer esta partecita. Yo estoy utilizando la base de Dermacol, la 223. Y bueno, vamos a empezar este video medio loco. Pero sí me llamó mucho la atención hacerlo, ya que así nomás no hago mucho de estos. Así que vamos a hacer con la base, vamos a dibujar lo que es un cuadrado. El ojo tiene que estar dentro y las dos orillas de arriba y abajo tienen que estar como que blanquitas o algo así. Ok, vamos avanzando. Yo estoy agarrando mi misma base de Dermacol. Primero voy a empezar con lo que es la base nada más. Vamos a hacer un cuadradito. Incluso puedes hacerlo con un marcador, si es que no te sientes como que segura. Pero, en fin. Vamos a hacer un cuadradito. Ok. Ya que tenemos este cuadrado, bueno, vamos a ponerle lo que es toda la base. Ok, yo voy a utilizar la misma base. Incluso puedes combinarla, no sé como gustes. O utiliza tu base favorita. Pero como yo quiero que esta zona de aquí esté como que la piel súper perfecta y con bastante cobertura, yo la voy a aplicar en todo, todo, todo dentro de este cuadrado. Ok. Bueno, ahora vamos a agarrar un polvo. Yo voy a agarrar este polvo translúcido de este polvo de Huda Beauty, que es el Sugar Cookie. Y lo vamos a aplicar, yo siempre lo aplico con una brocha, con una esponja seca. No sé si ustedes lo aplican así o no, pero yo lo voy a estar como que aplicando acá para sellar. Porque la base de Dermacol para mí no es completamente, o sea, no es un acabado mate. Yo tengo que sellar. Ok. Vamos a aplicar aquí de poquito para poder sellar todas estas partes. Ahora, puedes utilizar incluso tu brochita, si es que no te acostumbras. Ok. Pero yo sí tengo que sellarlo, chicas. Bueno, ya después de que podemos agarrar incluso una brocha, lo vamos quitando. Lo que me gusta es estos polvos porque sellan mucho y la verdad pues me encantan. Antes de proceder al próximo paso, vamos a terminar con este primero. Incluso lo puedes hacer como que a toquecitos. Me gusta el acabado que deja en la piel porque lo deja como que bien selladito y un acabado perfecto. Ok. Prácticamente no se nota a veces mucho por lo mismo que la base, es más oscura. Ahora voy a tomar un delineador blanco. Me parece loco estar haciendo estas cosas. Bueno. Vamos a agarrar aquí una línea. Ok. Aquí un trazo. Y vamos a rellenarlo, pero vamos a hacerle como que me ha ovalado. Aquí. Ok. Este delineador que estoy utilizando es de la Splash. Vamos a asombrear un poquito para que se pueda notar al menos un poco lo que es la diferencia. Estas tendencias son agradables como para pasar un buen rato. pero... No sé. Muy loco, ¿no? Ok. Vamos a completar acá. Ustedes que me mandan a hacer esto. Hacer estas cosas medias locas. Ya casi terminamos esto. Ya que hemos terminado este trazo, ahora nos vamos a este. Pueden ver que toda esta parte pues está mi piel natural sin nada de nada. Y esta parte de aquí dentro pues está como que perfecta. La piel perfecta sin ninguna imperfección ni nada. Ahora hacemos el otro. Ya tenemos esta segunda locura. Ya tenemos ya las dos líneas. He tenido que pasarle como dos capitas para que se puedan notar bien. Ahora vamos con los ojos. Los ojos supuestamente es como si los maquillajes que uno realiza pues para Instagram, para las redes sociales que son mucho más dramáticos que lo que normalmente nosotros solemos usar a diario o para cuando queramos salir de algún lado. Bueno, son maquillajes como que más de las redes sociales. Así que vamos a utilizar paletas que sean coloridas. No sé, voy a jugar con los colores. Vamos a ver qué es lo que hacemos el día de hoy. Así que no les digo qué, 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 qué voy a usar porque la verdad ni yo sé. Pero sí quiero hacer algo muy dramático el día de hoy. Así que voy a tomar una sombra bien naranja mientras dejamos que se vaya secando sin pasarnos esta parte. Ok, mucho ojo. Sin pasarnos, sin pasarnos. Ok. Así. Bueno, en este sí me si me distrae me divierto porque he visto otras otras tendencias que han sacado que a veces como que me da un poco de flojera. Ok, vamos a agarrar una sombra amarilla y la vamos a aplicar alrededor para difuminar. Ok, tanto como aquí en esta parte de adentro igual como en la parte de afuera. Ok, vamos nuevamente con un poquito de naranja pero voy a tomar una sombra un poco más como que rojiza y vamos a difuminar las orillas. Ok, vamos a agarrar la sombra oscura aquí. Este maquillaje tiene que ser libre este maquillaje pues pueden hacer ustedes el que más les guste. Yo simplemente estoy improvisando. Ok, agarramos esta misma sombra oscura la voy a poner a los laterales de esta manera. Ok, ahora vamos a agarrar los mismos colores y lo vamos a aplicar debajo. Lo que no quiero es que se vaya a caer mucho la sombra. es lo que menos deseo que agarramos la sombra naranja y amarilla y difuminamos. Hoy día no me van a creer hoy día me he levantado tarde y todo el día he estado en cama todo el día he estado en mi cama tirada de verdad como una vaca porque la verdad como ya saben estoy con mis 30 semanas y sí me siento un poco más cansada que antes y traté pues de descansar y aprovechar ¿no? Bueno ahora vamos a utilizar una sombra dorada o puedes utilizar un iluminador yo voy a estar usando este de la Splash ya ustedes lo han visto y la verdad que está súper hermoso vamos a aplicarlo aquí en el centro y ahora con una brocha plana vamos chicas no sé si ustedes opinen pero estaba pensando hacer con mi esposo algunos retos incluso le dije para hacer los retos en vivo creo que sería algo como que más divertido ya que estaríamos interactuando al mismo tiempo ustedes estarían ahí en ese preciso momento entonces no sé se me ocurrió no sé ustedes ya me dicen en los comentarios luego los leo ok mis dolls ya que tenemos este color nos vamos con una brocha un poquitito más cerrada pero esta vez tiene que ser mucho más oscura podemos agarrar por ejemplo una sombra negra puede ser la voy a agarrar de Jeffree Star y vamos a combinar sombra negra con amarillo con marrón ok esta sombra esta perdón este iluminador seca rápido es lo bueno y lo que más adoré fue que es contra el agua eso sí como que un flechazo amor a primera vista ok vamos aquí a seguir difuminando estas orillas ok difuminamos un poco lo que es esto como es líquido es una sombra satinada y lo estoy combinando con la sombra mate entonces hay que tener mucho en cuenta ahora volvemos con la sombra media rojiza y vamos a tratar de combinar acá agarramos poco producto quitamos el exceso y difuminamos esta brochita es de Do Color y la verdad que gracias a las chicas que utilizaron el código porque varias me dijeron que les hayan encantado las brochas de Do Color las brochas de Do Color son bonitas para que no hay que negarlo son bonitas creo que se están esmerando cada vez en sacar sus diseños bueno ahora vamos a hacer lo que es el delineado el delineado si lo voy a hacer como que más extendido hasta aquí hasta ahí como que hasta llegando a la final de la ceja y vamos a hacer un súper delineado se supone que en este maquillaje si tienes que como que resaltar y hacer un maquillaje bien así como que de Instagram yo a veces si me hago mis delineados grandes y yo la verdad que adoro los delineados los delineados este dramáticos no se ustedes pero me encantan mucho los delineados así grandes bueno ya que tenemos el delineado este lo he hecho con con el delineador de LUR ahora en la línea del agua puedes utilizar un lápiz negro o lo que tú quieras hacer aquí como les digo es un maquillaje libre puedes hacerlo chicas ahora que hemos puesto lápiz negro en la línea del agua puse un poquito de sombra negra y aquí en el lagrimal voy a ocupar un poco de mi iluminador este líquido el mismo que he puesto en el centro del párpado móvil solamente que la diferencia pues he agarrado con una brocha más pequeña y he puesto más en cambio en el párpado pues lo difumine un poco con sombra bueno ahora vamos a pasar lo que es un poco de máscara de pestañas voy a utilizar el de dermacol y lo vamos a aplicar aquí debajo y también aplicamos aquí arriba bueno escuchan el ruido de mis hijas porque bueno como ya saben están de vacaciones y bueno es una felicidad para mí pestañas voy a utilizar la de Huda Beauty las Farah son una de mis favoritas la verdad porque son muy grandes son las más grandes que tiene de lo que es la colección bueno vamos a agarrar esta me gusta porque en la parte de afuera es así como que bien abierta eso sí me agrada de esta pestaña bueno ahora vamos a poner un poquito de brillito este de la splash todavía nos falta acabar le voy a poner mi fijador de ceja un poquitín que mi amor aquí un poquito y vamos a ponerle un brillito que es así como medio toque amarillito así nos vamos con las super pestañas ok vamos a poner estas pestañotas son parecen unas arañas ok ya tenemos nuestra pestañota lo que sí le voy a poner es iluminador en la parte de los ojos y todo eso para eso voy a agarrar una brocha pequeña y vamos a poner en esta parte del pómulo esta parte también ubico un poquito aquí debajo del hueso de la ceja aquí ok y ya casi lo tenemos voy a poner los detalles que bueno ahorita estoy mirando mi instagram hay como tres puntitos aquí ok ahora es la parte donde es guardar vamos a dejar que se seque porque lo tuve que retocar un poquito aquí vamos a hacer un corazón de me gusta de instagram bueno mis dos así es como acaba le quise acompañar con una peluca porque ahora estoy con los pelos súper despeinados así que bueno así es como me quedó ya la parte de acá lo puedes poner tu nombre o no sé pero como que ya no me gana el pulso así que perdónenme esta parte pues la pienso editar ponerle mi 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 nombre de canal y es mi nombre pues de instagram que es kawaiidol1 y bueno pues chicas esta es la nueva tendencia que he visto por instagram y que la verdad me parece divertida me parece bonita no siento que gastas demasiado maquillaje porque igual te puedes quitar esto y te pintas el otro ojo y ya tienes tu tu maquillaje así que bueno esto es algo como que la verdad que lo veo como que esto es nuestro nuestras redes sociales y esto es nuestra realidad así que bueno ustedes ya me han visto miles de veces sin maquillaje y es algo que yo jamás me avergüenzo así que bueno mis dolls eso sería todo espero que les haya gustado quienes más se animan a hacer este nuevo reto esta nueva tendencia así que bueno me lo dejan aquí abajo en comentario me dejan saber si es que quieren unos retos en vivo o así grabados no sé pero así que ya ustedes me lo dicen ok bueno les mando un besito y nos vemos hasta la próxima y espero que les haya gustado este video así que bye bye y y y y y y y